Así es como llegamos a una isla llena de osos perezosos. Se encuentra en el departamento de Ucayali, en la ciudad de Bucalpa. Y para llegar a este lugar, lo único que tienes que hacer es dirigirte hasta la comunidad 11 de agosto. En esta comunidad tienes que esperar a esta señora que te va a llevar el lancha hacia la isla de osos perezosos. ¿Quieren zoomer? A veces se quieren bañar, ¿ah? En donde puedes interactuar con ellos y también puedes tomarte muchísimas fotos. Y recuerda que te dejo el link del blog completo de esta increíble aventura que tuvimos en el departamento de Ucayali.